Bienvenidos a su canal El Expertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal. Arrancamos con la nota del día, un rotundo éxito a la consulta popular, 7 millones de mexicanos participamos. Aunque la quieran desprestigiar con todas las trabas del mundo del INE, cambiaron las casillas el mismo día, las cerraron antes. No había casillas especiales que porque no tenían recurso, con todas esas irregularidades fue histórica la participación. Aunque Felipe Calderón, Vicente Fox se anden burlando del presidente Andrés Manuel, de toda la gente que salimos a votar, ya que hicieran estos resultados. En la misma consulta, 7 millones casi rebasamos el número de votantes para el PRI, para el PAN en estas elecciones. Y rebasamos a Movimiento Ciudadano, al Partido del Trabajo, al PRD y al Partido Verde. Así de fracaso fue la consulta popular. Ya los hubiera querido Felipe Calderón para su México Libre. Aquí lo tiene. Los votantes por el CIE en la consulta fueron 7 millones 200 mil, muy cercanos a los votos del PRI en Redé. El PAN obtuvo casi 9 millones. El PRI, 800, 700 mil. El Movimiento Ciudadano lo dejamos, pero por mucho. Casi 4 millones. El Partido Verde, casi 3 millones. Y el PRD, ni siquiera 2 millones. Y dicen que fue un fracaso rotundo. Y eso, que mucha gente de la Cuarta Transformación no pudo ejercer su derecho. Ahora, vamos a solamente la Ciudad de México porque ya hay muchas consultas populares anteriormente. Por ejemplo, el plebiscito ciudadano para consultar la elección de autoridades capitalinas en 1993. Ni siquiera medio millón de personas. El aumento a la tarifa del boleto del metro en 2001, 47 mil personas. Esto nada más en la Ciudad de México. Hicimos historia con esta consulta popular. Ahora, cambiando de tema, ya van a salir los gobernadores que van para afuera ya en agosto, a mediados de agosto. Y Silvano Orioles, tómala. Diputados de Morena denuncian penalmente a Silvano Orioles por traición a la patria. Porque no tiene justificado a qué fue a los Estados Unidos. Vamos viendo esta información. Porque el señorón ya no va a tener fuero. Y salió el peine de que fue también a aprovechar a que le den protección los gringos. Porque ya no va a tener fuero. Los diputados federales Irepán, Maya Martínez y Reina Celeste Asencio promovieron una denuncia penal contra el gobernador. Por su presunta responsabilidad en los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado. La realidad es que Silvano la tiene muy difícil. Primero porque Bodoya, que es su reemplazo, ya lo sentenció. Le dijo que le va a hacer una auditoría. Se juntó con la Unidad de Inteligencia Financiera. Con Raquel Buenrostro del SAT. Con la Fiscalía. Este señorón Silvano tiene un adeudo, un desfalco más grande que los Duarte. No le ha pagado a los maestros su salario. Se va de gira a señalar que el narco está con Morena. Que es el presidente. Ya lo dijo a los medios de información afectando el turismo. ¿Qué dicen los diputados? La denuncia interpuesta ante la Fiscalía está sustentada en las acciones del Gober. Atenta contra la soberanía nacional al acudir a los Estados Unidos y ante instancias internacionales para denunciar un supuesto estado fallido en México. Dejando de lado sus funciones como gobernador y usurpando funciones de otros órdenes de gobierno como el Senado. A mi punto de vista, Silvano se va a apelar antes de tiempo. Aureoles se ha reunido a los Estados Unidos, pues ya sabemos, con Almagro. Pero ojo, los diputados federales solicitan en su denuncia que la Unidad de Investigación de la Policía Ministerial lleve a cabo los siguientes actos. Se cita a declarar al imputado ante el agente del Ministerio Público y se cite mediante su superior jerárquico a los funcionarios públicos adscritos a la oficina del gobernador para que se rinda entrevista en calidad de testigo ante el agente investigador de la asesoría jurídica victimal. Señalando fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia. Incluso aquí está ya la denuncia. Van fuerte contra Silvano. Ya no va a tener fuero y resulta que este señor antes deja a la gubernatura ya le sacaron otro trapito al sol porque va a entregar notarías a sus cercanos. También promueven juicio político contra Aureoles por evadir su responsabilidad como gobernador e interferir en el proceso electoral. El representante de Morena ante los Institutos Electorales, David Ochoa, informó que además de promover este juicio ya se presentó una queja contra Aureoles en el Instituto Electoral de Michoacán. Esto debido a la violación que sus acciones representan en contra de los principios de equidad y neutralidad. La denuncia se basa en la intervención del gobernador en favor de un candidato. También se debe al uso de recursos públicos, humanos y materiales para realizar esta labor. Además se le señala de inmiscuirse en asuntos jurisdiccionales que tienen como fin ejercer presión sobre los tribunales para alterar los resultados de las elecciones. Y no me van a decir que no, porque el mismo Silvano presionó a un diputado para que no le quitaran el foro a cabeza de vaca. Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición del actual gobierno, aseguró que el comportamiento de Aureoles es irresponsable y está afectando a las y los michoacanos. Porque finalmente su voz es la que está dañando la imagen y la relación comercial de Michoacán con Estados Unidos. Esto sumado a que está gastando el dinero público y evadiendo sus responsabilidades como gobernador. Pero no es todo, porque chequen. El gobernador turista de Michoacán deja desastre financiero. Año de Hidalgo, debe 3.500 millones de pesos al sector educativo, dicen maestros. Como es fin de sexenio, todo parece indicar que el gobierno estatal pretende heredar esta deuda al próximo gobierno. Integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Asente tomaron en la mañana receptoría de rentas municipales y realizaron marchas, bloqueos y plantones en los 22 regiones sindicales de Michoacán para exigir el pago de salarios de esta quincena y bonos pendientes, informó la vocera del sindicato magisterial. El gobierno de Michoacán adeuda a los 32.000 trabajadores de la educación aproximadamente 3.500 millones de pesos para concluir el ciclo escolar. Explicó luego de señalar que la primera quincena de julio se le pagó a los maestros estatales seis días después y hoy viernes no hay ninguna señal de que se les va a pagar. Y ojo, porque señalamos que también se encontraron desvíos del gobierno de Tamaulipas y el Lorenzo Coro, Asiro Murayama decidieron archivar los expedientes. Todo este recurso, ¿a dónde se habrá ido a las campañas electorales? Y ojo, porque el presidente también señaló en su momento que los estados tienen la obligación de pagar todas las deudas por COVID que tuvieron, tanto Jalisco, Michoacán, Chihuahua. Todas las deudas que adquirieron las tienes que pagar tres meses antes de salir al gobierno y andan que se los llega a la fregada. Es el mismo caso del gobernador de Colima, que por pagar la deuda que tuvo por COVID porque si no van a tener responsabilidad administrativa, ya no tiene sueldos también para pagarles a los funcionarios del estado. Así de grave están las finanzas de estos estados gobernados por la oposición. Ahora, chequen nada más lo grave, las declaraciones que Silvano va a los Estados Unidos a los medios a señalar sin prueba alguna. El crimen usó a Morena para controlar municipios y entidades federativas. ¿Y por qué lo afirmo, Gustavo? Porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente de la elección, la elección fue el domingo, él en su conferencia mañanera del lunes siguiente, felicitó y le agradeció a los grupos del crimen organizado por haberse portado bien. Y sí se portaron bien porque votaron por su partido y votaron por sus candidatos. Esto se configura una gran amenaza, Gustavo, porque además el año que entra viene otra elección estatal. Ahora fueron los... Imagínense nada más, incluso aquí le ponen, no invente, este gobernador ladrón piensa que todos son como él. Prueba, señor. Si no las tiene, cállese la boca. Quieren inculpar a las personas sin pruebas y que falta de profesionalismo en su canal. Aceptar a este tipo de personas increíbles. Digo, traiciona la patria. Silvano lo está generando el delito. Ahí va a depender también de la fiscalía. Ya le presentaron la denuncia. Chequen este comentario de Silvano. Después de la visita de López Obrador a Badir Aguato. Por tercera vez, queda alguna duda de la relación de Morena con el narco y de que el crimen organizado operó para obligar a los ciudadanos a votar por Morena, el partido del presidente y sus candidatos. Pero en la misma entrevista que les acabo de mencionar, le dicen, tienes pruebas, dice, no, chequen. Erró por señalarte el otro corredor del Golfo. ¿El crimen organizado ha financiado a Morena? No tengo evidencia, pero todo parece... Imagínense nada más. Bueno, Bedoya está haciendo lo suyo. Agradezco a Nieto, titular de la UIF, su plena disposición para colaborar con nosotros. Tómala igual con Raquel Buenrostro del SAT. Checando también la situación financiera de estos estados. El morenista también señaló que declaró esta mañana que acudiera al Senado de la República para que aperciba al mandatario Silvano a que asuma la responsabilidad en el estado y dé cuentas del por qué fue a los Estados Unidos. A ver, dime, te fuiste de gira, pues ¿dónde están los resultados? Queremos saber, no los va a tener, porque fue a un tema electoral. Le da advierte a Silvanos que tendrá que dar cuentas por su viaje a los Estados Unidos. Chequen esta otra. Aureo les aprueba 12 nuevas notarías antes de dejar la gubernatura. ¿Para qué? Para sus amigotes. El 16 de julio se publicó en el diario oficial la acreción de varias notarías para siete municipios. Entre ellos, Cittacaro, Sinapecuaro, Morelia, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Los Reyes y Jacona. Ismael Sigala Paez. No, y a los que les va a dar esta notaría, chequen. También es Ismael Sigala Paez, hermano del fallecido exsecretario de Gobierno. A Erick López Barriga, el exjefe de policía oficial del gobernador. Teresa Ruiz Valencia, ex titular del registro civil y ex regidora de Cittacuaro. Y también a Martín García Áviles, ex rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y Galilea Herrera Tello, director de recaudación hermano de Carlos Herrera, del excandidato del PRIANRED. O sea, haciendo negocio con las notarías. Medios locales reportaron que la apertura de la notaría fue justificada con datos de aumento a la población en estos municipios. La convocatoria la escondieron para que nadie se enterara. Nadie participara y solo los pocos que sabían de ella pudieran hacerse con una de las 12 notarías. Al final de cuentas, las reglas tienen que ser claras y con piso parejo. Para todo, señaló un abogado. Pues ahí están las tranzas de Silvano de Roles. Incluso, este video yo no lo había visto. Chequen, Jesús Zambrano del PRD. Llamando abiertamente a no votar a salir en la consulta. El chucho vendido y corrupto, recordar es vivir. Desde hace años es repudiado por los lamebotas. Casi lo lincha el pueblo mexicano. Y iba acompañado de Silvano de Roles. Y chequen lo que les gritan. Y que entra y como en Al fitness. Y él se ha enseñado con necesita신 miedad. Casi lolerinise nuestra pensión. ¿Qué es lo que es loco? Yo lo tengo. Y no me importa. No te da baila una familia. Y meestab incapable de maintenance. Y el pueblo que tiene la presidimia. 济ableИst proyectos cuesta. Vestiminó la arquitectura. Ahí lo tiene en familia. Incluso el mismo Bedoya fue el que mencionó. Que tiene señalamientos de que Silvano se fue a los Estados Unidos Para pactar su huida del país Hay que esperar las auditorías Estas denuncias familia Silvano no la va a tener fácil Tiene una deuda más grande que los Duarte Si les gustó esta información ya lo saben Suscríbanse a este canal Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima